Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y hoy con ustedes el capítulo número 41. De la serie. La secundaria de Konoha. Donde apreciaremos como cambió la vida de Sakura y Sasuke tras su ruptura. Pero sin más disfruten del vídeo. Ya no sé cuántas horas han pasado. Oye vamos a decirles la noticia. Esto no puede estar pasando. Me duele. Me duele tanto que me gusta respirar. Sasuke. Por fin te encuentro. Me dijeron que ya había regresado a casa. Y aquí estás gracias a Dios. ¿Pero qué? ¿Por qué gritas de esa forma? Cierra la puerta. Las luces me molestan. De la misma forma que lo haces tú. Suéltame. No te hagas el hermano comprensivo después de tanto tiempo de dejarme solo. Tú y Madara son la misma porquería. Por eso yo mismo voy a limpiar el apellido de mi padre. Al día siguiente. Ya todo había cambiado por completo. Y dos días después. Sasuke ya se había cambiado de clase. Y tenía nuevos amigos. No podía entender la causa de aquel comportamiento. De una persona gentil y dulce. Se transformó en una persona distante y fría. Pero no solo a mí me había afectado mucho lo de Sasuke. Naruto sufría igual o peor que yo. Hasta que no toleró el silencio y fue a buscar una respuesta. Obviamente las cosas no salieron nada bien. Pero gracias a Iruka que convenció a Sonado y Sama lo fue expulsado del colegio. Y solo obtuvo un mes de sanción. Mientras más tiempo pasaba. Más lejanos estábamos. Hasta llegó un punto en que pensé que lo que había vivido con él. Había sido solo una fábula en mi mente. Para distraerme de mis pensamientos. Con las chicas nos anotamos en clase de títeres. Algo inusual pero divertido. Pero lo que menos imaginé. Fue que nuestro profesor sería el pervertido del museo. Que poco después descubrí. Que era un chico encantador. También nos enteramos que Itachi había regresado a Estados Unidos. Los rumores dicen que tuvo una fuerte discusión con Sasuke. Lo que lo llevó a tomar esa decisión. Pero creo que sucede algo más que una pelea entre hermanos. La familia Itachi esconde muchos secretos. Realmente detestó ir a la escuela. Y lo peor aún. Saber que debo verlo siempre. Tal parece que hoy lloverá todo el día. Sakura. ¿Pero qué? No. No puede ser. Sakura. 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 Gracias por ver el video.